En el centenario de su Pascua, nuestro Beato, Padre y Fundador del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Luis Variara, fue conducido por el Espíritu para ser instrumento de sanación espiritual y física a miles de niños, jóvenes y sus familias que padecieron el dolor. Como familia salesiana, nos unimos en oración en esta acción de gracias a Dios por el camino de santidad que en su servicio entrega, forjó para la Iglesia el carisma salesiano victimal, como esperanza de vida con el resucitado. Que tengamos muy presentes en el día de hoy a tantos jóvenes y enfermos que sufren la exclusión social, abandono. Ellos dan sentido a nuestro carisma salesiano. Preside nuestra Eucaristía el Padre John Jairo Gómez, inspector provincia San Pedro Claver de Bogotá. Gracias. Gracias. Padre de muchos hijos, Padre, escucha nuestro grito de vida y juventud. Vuelve Don Bosco siempre joven, que el mundo se hace viejo, sin fe y sin corazón. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo iremos tras de ti. Abre a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. O, oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Agradezcamos al buen Dios, la vida, la misión, la santidad del Beato Luis variara en nuestra familia salesiana. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Oh Dios, fuente de toda bondad, que ha salvado el mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo, concédenos benigno que por la intercesión del Beato Padre Luis variara, participando con perseverancia en los sufrimientos de Cristo, seamos en todas partes verdaderos testigos de su amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la liturgia, la palabra de Dios es proclamada, escuchada, celebrada y obedecida. Como miembros de la familia salesiana, debemos ser oyentes de la palabra. En la medida que la ponemos por obra, le damos vida a estos textos sagrados. Escuchemos como quien escucha a Dios mismo. Es la palabra de Dios la que ahora resuena en nuestros oídos, en nuestra mente, y en nuestro corazón. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios, miren hermanos, quienes han sido llamados entre ustedes, no son muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente vaca del mundo lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención, así como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el primer de los pueblos, proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. El Señor es mi pastor, nada me falta. Los llevaré hacia torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. El Señor es mi pastor, nada me falta. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciarla en las islas remotas, el que esparció a Israel lo reunirá, lo guardará como el pastor a su rebaño. El Señor es mi pastor, nada me falta. Eres mi hijo, querido Efraín, es el niño de mis delicias. Siempre que lo reprendo me acuerdo de ello, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. el Señor es mi pastor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor no le cierres las entrañas ni el calor del corazón busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y le en ese el amor Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Jesús es el Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor en aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió al monte se sentó se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús gracias querida familia salesiana por estar con nosotros somos todos la familia salesiana de San Juan Bosco y tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios nuestros corazones hoy sonríen en la esperanza porque uno de los nuestros en Colombia en agua de Dios y en otras ciudades de Colombia se vino con el corazón de San Juan Bosco a responsabilizarse de hacer el mayor bien posible a los niños a las niñas a los jóvenes a los enfermos a los más pobres y así logró representar dignamente al buen pastor a Jesucristo el Señor a su padre Don Bosco siendo testigo del amor para la humanidad para la humanidad que alegría poder celebrar juntos como familia salesiana la glorificación de uno de los nuestros la experiencia de Dios del Padre Luis Variara quien como Jesús pasó su vida haciendo siempre el bien un convencido de la santidad esa santidad propuesta que aprendió en el oratorio de Don Bosco por eso cien años después de su muerte de su vida en Dios no nos queda sino asumir con mayor responsabilidad nuestra vida como proyecto para ser santos así como Dios lo quiere el mismo Luis Variara siendo un niño lo escuchó de labios de su padre Don Bosco Dios quiere que seamos santos ¿y qué quiere decir ser santos? el Papa Benedicto responde con simplicidad y sabiduría la santidad la plenitud de la vida cristiana no consiste en cumplir empresas extraordinarias sino en unirse a Cristo en vivir sus misterios en hacer nuestras sus actitudes sus pensamientos sus comportamientos la medida de la santidad es dada por la estatura de Cristo que debemos alcanzar con la fuerza del Espíritu Santo hasta modelar toda nuestra vida con la suya ese es el reto mis queridos hermanos y hermanas aprender a vivir como Cristo haciéndonos a la medida y a la estatura de Cristo en el diario acontecer de nuestra vida sin necesidad de pensar que la santidad es una cosa para especialistas porque el especialista de la santidad es el mismo Dios es el Espíritu Santo y así lo podemos comprender en el Beato Padre Luis Variara y quiénes pueden ser santos y cómo hacerlo y el Papa Francisco nos tiene una respuesta todos estamos llamados a ser santos todos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día allí donde cada uno se encuentra con razón que el Padre Luis insistía siento la urgencia la necesidad de ser santo y esta fue su herencia que le dejó el Padre Luis a las hijas de los sagrados corazones su herencia de santidad y a la familia salesiana que nos dejó su herencia de santidad iluminado por una de las hijas de los sagrados corazones que no la veo aquí me atreví a escribir una cartica que es una cuestión muy sencilla precisamente invitando a la familia salesiana particularmente mis hermanos salesianos en este año a vivir la santidad como un reto que tenemos que asumir personalmente para poder proponer a los demás esa es nuestra misión educar para la santidad pero no contando como es sino mostrando como vivo y que bueno que están nuestros prenovicios y aspirantes y veo también a las novicias de las hijas de los sagrados corazones porque a eso vinimos a la familia salesiana y si aquí no vinimos a ser santos estamos perdiendo el tiempo y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y este año centenario de la pascua del beato Luis Variara nos tiene que inspirar nos tiene que motivar nos tiene que mover a vivir la santidad como proyecto que está sucediendo en Colombia que sucede en la Colombia salesiana será que no estamos viviendo con pasión esta vocación en la que hemos sido llamados como bautizados cristianos como consagrados como miembros laicos de la familia salesiana hacer fermento como nos pide el rector mayor dentro de la sociedad de hoy en la familia humana de hoy como podemos ver y al modo salesiano se trata de algo cercano real concreto se trata de hacer fructificar la gracia del bautismo de ser santos alegres se trata y así lo vivió nuestro hermano el padre Luis Variara de un camino que asume la dimensión de la cruz no hay que eludir la cruz no hay que eludir el sufrimiento lo recuerda el rector mayor quizá la referencia a la cruz no es lo más frecuente entre nosotros hoy pero seguramente también en esto tenemos que caminar pues no se puede vivir una auténtica vida cristiana y un camino de santidad en lo cotidiano al margen de la cruz al margen del sufrimiento y así lo tenemos que asumir con valentía la cuota de la cruz miremos al padre Luis su santidad no fue improvisada asumió su cruz desde la obediencia con amor con disponibilidad como todo un caballero como todo un cristiano como todo un hombre de Dios y por eso mis queridos hermanos mi querida familia esta celebración nos debe ayudar a redescubrir la necesidad de ser santos de vivir santamente esto es de recuperar nuestra identidad como hombres y mujeres de Dios como familia salesiana en torno a la figura y al modelo de santidad que nos presenta la vida del beato padre Luis variada como él debemos redescubrir la necesidad y la importancia de ser expertos en Dios profesionales de Dios y esto sólo es posible si asumimos un serio camino de conversión este camino de conversión lo hace posible la unión con Dios nuestra misión primordial primordial es hacer presente a Dios y me atrevo a pensar que esta es una de las necesidades primordiales de nuestro mundo actual el mundo nuestros jóvenes nuestros hermanos y hermanas necesitan encontrarse con Dios como se encontraron con Dios los niños los enfermos los pobres en agua de Dios y en tantas partes donde pudo prestar su servicio como hijo de Don Bosco como salesiano presbítero encarnó la misericordia de Dios signo importador del amor de Dios los últimos momentos de la vida del padre Luis Variara así lo manifiestan quien vive como un hombre de Dios muere como un hombre de Dios antes de expirar renovó con toda la efusión de su alma la profesión religiosa esa era su orgullo ser salesiano y así se firmaba padre Luis Variara salesiano era su sello su identidad hombre de Dios para los niños las niñas los jóvenes los enfermos una de sus últimas expresiones fue un acto de amor de Dios emitido con un fervor mortal que nos conmovió a todos manifiesta uno de los que estuvo allí a su lado al momento de su muerte llegó el médico se habían congregado más personas que estaban intensamente unidas al padre Luis eran familias salesianas él estaba consciente se hizo pasar de nuevo a la poltrona pues casi no podía respirar instantes luego palideció intensamente perdió el habla y como cuando niño en el patio del oratorio se echó a correr a encontrarse con con Don Bosco en un ángulo esplendoroso del paraíso me dio una dulce mirada y sus ojos se fijaron detenidamente en mí dice el padre Luis en su encuentro con Don Bosco había llegado a la fiesta de la eternidad en el tiempo quedaban las tres y quince de la madruga una hora sublime que recordamos hoy cien años después porque el padre Luis sigue vivo está con nosotros nos invita a caminar con él al encuentro de la humanidad pobre por eso queridas hermanas y hermanos claro que es posible ser santos claro que es fácil alcanzarlo para ello contamos con el infinito amor de Dios con el auxilio de la virgen con la gracia del bautismo con las orientaciones de la iglesia con las indicaciones de Don Bosco con la tradición salesiana con el ejemplo inigualable de personas como el padre Luis variara como él decidamos a vivir santamente este tiene que ser el regalo que le demos en su centenario a él y a la familia salesiana y propongamos la santidad a nuestros destinatarios como hacerlo amando y defendiendo la vida valorando en todo momento lo bueno de los demás responsabilizándonos de la felicidad de los otros convencidos de la necesidad de orar de la vida sacramental de la devoción a la santísima virgen maría capaces de ejercer la misericordia en todo momento y con todos especialmente con los pequeños y los pobres llenándonos de la caridad del buen pastor amando el trabajo sacrificado asumiendo nuestra hermosa misión de educadores y evangelizadores de los jóvenes haciéndoles la propuesta de la santidad confiemos en ellos transformemos sus historias ellos son sensibles al bien que les propongamos no tengamos temor en proponerles altos ideales nos debe motivar la santidad de alguien que llevó adelante su misión salesiana en Colombia no podemos permanecer indiferentes ante la promesa de santidad del beato padre ante la propuesta de santidad del beato padre Luis variar debemos aprovechar esta maravillosa figura para presentarla a todos a todos nuestros colaboradores y en todas nuestras comunidades educativo pastorales debemos presentar con especial interés la vida y la propuesta de santidad del beato a todos nuestros jóvenes destinatarios los invito para concluir queridos amigos hermanos familia a ser devotos del beato Luis variara lo he repetido en algún momento revisando la evaluación de un prenovicio para pasar a su noviciado los formadores alcanzaron a percibir una cualidad que muy poco se percibe en alguien y me llamó poderosamente la atención y me dio envidia porque de mi nunca dijeron eso y cual fue la apreciación es un joven devoto del beato Luis variara pues todos podemos ser devotos del beato Luis variara y la devoción no es solamente rezarle al beato Luis variara es manifestar su santidad en nuestro modo de vivir salesia porque es tan sencillo porque ser santos como él es muy fácil hagamos el intento repito lo de Don Bosco Dios quiere que seamos santos es fácil conseguirlo seamos santos pues bien modelos tenemos y nos sobran hay muchos aquí tenemos uno al alcance facilito sencillo práctico no nos de miedo seamos valientes celebremos este año con mucho regocijo alguno me escribía por ahí en el whatsapp y por qué hoy la fiesta la misa si la fiesta fue el primero de febrero entonces la madre Olalia ya después también nos hablará se abrió el año centenario el primero de febrero en Cúcuta estamos en el año centenario hasta el primero de febrero del 2024 que vamos a hacer en este año pues aquí estamos ya como familia salesiana muchas iniciativas seguramente pero aquí les dejo la mejor seamos santos como el padre Luis lo fue que así sea nos ponemos de pie al padre fuente de la vida y de la santidad elevemos con confianza nuestra oración apoyada en la preciosa intercesión del beato Luis variara digamos todos haznos santos como tú eres santo concede a todos los bautizados en comunión con el papa los obispos los sacerdotes y los consagrados experimentar con mayor fuerza la compañía de Cristo el viviente que ilumina los momentos de oscuridad y nos colma de alegría abre los ojos de los creyentes e indica el camino entre los caminos de la vida nosotros te rogamos haznos santos como tú eres santo a sentir tu presencia a los enfermos y a cuantos sufren en el alma y en el cuerpo acompaña el delicado servicio de los agentes sanitarios suscita hombres y mujeres que como don Luis variara se preocupen de sus hermanos con competencia y amor reconociendo en ellos el rostro de Cristo nosotros te rogamos haznos santos como tú eres santo anima con tu consejo a cuantos trabajan entre los jóvenes y sostena cuantos se preocupan por el futuro de la sociedad a los más débiles y olvidados que sufren para encontrar y recorrer el sendero de la vida nosotros te rogamos haznos santos como tú eres santo haz oír tu voz que entusiasma el corazón y que muchos siguiendo el ejemplo del beato Luis variara adhieran con entusiasmo al evangelio respondan con generosidad a tu llamado y como auténticos testigos de la resurrección anuncien con palabras y obras la presencia de que tu reino transforma al mundo y la historia nosotros te rogamos haznos santos como tú eres santo por intercesión del beato Luis variara reaviva con el fuego de tu espíritu la actividad y el testimonio de tantos misioneros que continúan en el mundo la obra de la evangelización de Cristo cordero inmolado que derramó su sangre por la humanidad nosotros te rogamos haznos santos como tú eres santo hagamos en el silencio una muy breve oración pidiendo el don de la canonización la gracia de la canonización del beato Luis variara y pidamos por su mediación para alcanzar su canonización alguna gracia personal oh señor que en el beato Luis variara nos has dado un ejemplo admirable de entrega a los enfermos y de silenciosa sumisión a tu voluntad danos también a nosotros amabilidad en el servicio valor para preferir a los más necesitados y fortaleza para vencer las dificultades por Jesucristo nuestro señor amén pueden sentarse te presentamos señor en este pan los deseos y anhelos de nosotros familia salesiana hijos e hijas de don Bosco que con un gran movimiento de santidad seguimos siendo fieles a la idea de santidad que sembraste en el corazón del beato Luis variara quiero hacerme santo a cualquier precio te presentamos señor este vino para que así como va a ser transformado en tu sangre podamos como decía nuestro beato Luis variara tengo que tratar de conseguir la humildad para asemejarme al corazón de Jesús que es manso y humilde por los niños que empieza en la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra ofrecemos el vino y el pan y el vino sobre el altar son prendas de amor pan y vino será después tu cuerpo y sangre señor señor pan y vino sobre el altar sobre el altar sobre el altar sobre el altar de amor pan y vino serán después por los hombres por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos te ofrecemos el vino señor señor pan y vino sobre el altar son prendas de amor pan y vino será después tu cuerpo y sangre señor oremos hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso acoge oh Padre este sacrificio que te ofrecemos en la memoria del Beato Luis Variara y danos la gracia de expresar en las obras la pasión de tu hijo que celebramos en el misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el cielo demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos tu providencia admirable por la cual por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo por eso con todos los ángeles y santos te alabamos cantando sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aquí está jesucristo presente sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos su esposo San José los apóstoles y los mártires el Beato Padre Luis Variara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Luis José al orden episcopal a los pélvíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuanto murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes en este momento sublime de las intercesiones oremos muy especialmente por el Padre Jaime Morales hoy en el día de su cumpleaños que el Señor le conceda el don de la salud y que su vocación salesiana siga siendo muy significativa para los pequeños y los pobres por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos alegres porque somos los hijos muy amados de Dios invitados a ser santo como el santo digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense con alegría un saludo de paz poderoso poderos de Dios poderos de Dios que quitas el pecado Ten piedad, Señor, que quitas el pecado. Ten piedad, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, Señor, que quitas el pecado. Ten piedad, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Que quitas el pecado. Danos la paz. En la sección Este Jesucristo el Señor, pan partido que nos invita a vivir en comunión, dichosos nosotros invitados a ser santos como Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Dios. Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Confírmanos en la fe por el poder misterioso de estos sacramentos. Para que podamos testimoniar siempre la verdad evangélica por la que el Beato Luis variara. Trabajo incansablemente hasta la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pueden sentarse un momento. Algunas noticias muy bonitas. Primero es terminada la Eucaristía. Este hermoso grupo de la Sinfónica del Colegio nos va a ofrecer un concierto en honor al Beato Luis Variara. pues permanecemos en los puestos de acuerdo los sacerdotes nos vamos a cambiar luego venimos al concierto a las palabras de la madre Eulalia después de esto hay una merienda riquísima variarista para todos los invitados luego las hijas de los sagrados corazones y los salesianos con los que vinieron de la consulta están invitados a un brindis en el comedor de los salesianos tercer piso hay ascensor para las que no puedan subir escaleras hijas de los sagrados corazones salesianos y miembros de la consulta pero no se pierdan la merendita tercero que no era lo más importante lo anterior esto que sí que es importante año jubilar ya escuchamos en el que se puede ganar la indulgencia plenaria en este santuario en el santuario del niño Jesús del 20 de julio aquí en Bogotá en la parroquia del Beato Luis Variara en agua de Dios el templo parroquial en contratación el templo parroquial en Cúcuta el templo parroquial de los salesianos y de la catedral de Cúcuta en la casa museo del padre Luis Variara en Cúcuta en Mosquera se puede ganar también muy bien vino la ola amarilla de Mosquera ya que estamos aquí vamos a ganarnos la indulgencia entonces le recuerdo indulgencia es la supresión de la pena de vida por los pecados que la iglesia otorga a quien realice determinadas acciones como cuáles existe la indulgencia plenaria borra todo todo resto de pecado dejando el alma dispuesta para entrar inmediatamente en el cielo que bonito si queremos ser santos nos vamos derechitos para el cielo pero hay que cumplir ciertas condiciones que la iglesia propone como cuáles una buena confesión realizar tener la intención de ganar la indulgencia estar en gracia de Dios tener la intención al menos de ganar la indulgencia tener la disposición interior de un desapego total del pecado confesarse al menos 20 días antes o después de la acción comulgar en la Eucaristía en este momento de la indulgencia o en otro momento y resarbo las intenciones del Papa un credo un Padre Nuestro un Ave María entonces estamos listos para ganar la indulgencia de pie creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén por las intenciones del Santo Padre por sus necesidades y las de la Iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios oración para pedir la canonización del Beato Luis Variara cada uno en su corazón hace con fe esta oración Dios bueno y misericordioso que la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo sacerdote altar y víctima has manifestado al mundo la ternura y misericordia para con los pobres y enfermos con confianza filial te suplicamos nos conceda la gracia de la canonización del Beato Luis Variara para que podamos imitar la heroica firmeza de su fe y la caridad solicita que nos enseñó con el testimonio de su vida a fin de que iluminados por la luz de la verdad sepamos manifestar la dulzura y pureza de su amor en el servicio a nuestros hermanos más necesitados concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios que es amor Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que viva el Beato Luis Variara ¡Gracias! 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 Madre Es un aplauso a nuestros jóvenes de la sinfónica del Instituto León.